¡Ey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Mr. Pac-Man y aquí tenéis una pizza con la forma de Pac-Man. No es casualidad, claro, pero es que no es casualidad, porque resulta que el creador de Pac-Man vio esto mismo y se le ocurre hacer personaje, ¿a que no lo sabíais? No. Así que, bueno, aquí tenemos dos pizzas artesanales de una pizzería en la que hemos ido a cenar, que os quiero recomendar, llamada La Picole Pizza. A ver si consigo que se vea el folleto. Son económicas y artesanales. La verdad es que está muy bien. Y el local, pues, es bastante gracioso. Un sitio así tranquilo. Ah, es verdad, no he dicho la calle, ¿verdad? La calle era Amante de la Fon. La calle es Amante de la Fon, cerca de la calle que linda con la calle Previsión. Y la parroquia esta, que no me acuerdo cómo se llamaba... La parroquia de la Sagrada Familia, eso era, que está justo ahí. En fin, si queréis un sitio curioso para ir a comer pizza, y bastante chulo, y además económicas y ricas, pues aquí los tenéis. Y a mí no me pagan, ¿eh? Por hacer publicidad. ¡Qué conte! Simplemente me gusta enseñar locales curiosos de Sevilla. A mí me lo habían recomendado y es la primera vez que vengo. Y bueno, ¡bon apetit! ¡Hasta luego!